Música Ayer veíamos ese reportaje, más de mil personas han estado este año acompañándoles y han querido participar en esa carrera del cerco de Zamora para ponerle un cerco a esta enfermedad. Estamos hablando de la esclerosis múltiple y esta noche nos acompañan el presidente y también una de las psicólogas de la asociación, Andrés Campos, muy buenas. Muy buenas. Y también nos acompaña Ana Campos, muy buenas, Ana. Buenas tardes. Bueno chicos, contanos qué tal el domingo, en esa mañana que estábamos mirando al cielo, que además había muchas cosas que celebrar, pero aún así cómo fue la jornada. Pues muy bien, la verdad es que, bueno, sí que mientras montábamos el circuito, ya desde primera hora de la mañana caía un poquito de agua, pero bueno, nos permitió montar bien el circuito. A las diez y media salió la gente a hacer el recorrido caminando o en patines y sí que cuando terminaron cayeron ahí unas pequeñas gotas y se abrieron los paraguas, pero luego ya el resto de horarios, a las once y media con los corredores en 5.000 y luego las categorías inferiores, nos dejó la lluvia perfectamente disfrutar de la prueba. Bueno, lleváis haciéndola, este era el tercer año, ¿verdad? Sí, es la tercera edición de la carrera y bueno, la participación va, cada año va creciendo un poquito. Este año costó que creciera un poquito más por la cantidad de eventos que había en Zamora. Teníamos el fútbol, teníamos el día del Corpus, entonces todo eso te va a restar un poco de gente, pero al final, muy bien, la verdad es que la participación en Zamora ha sido espléndida, se vuelca con este tipo de eventos para la asociación y estamos encantados. Oye, y cada vez vosotros lo percibís, cada vez hay más corredores, más gente aficionada al running, lo llamamos ahora, bueno, pues a salir a correr de toda la vida, ¿no? Supongo que será como un deporte barato, un deporte que lo puedes hacer cuando a ti te parezca, cuando tengas un rato de tiempo sales a correr por la calle, por Valorio y demás y es lo que le gusta a la gente. Bueno, viene muy bien precisamente que haya esta afición para que este tipo de carreras, bueno, pues hay esos pequeños piques, ¿no? Hay gente que participa muchas veces, grupos de atletas o de aficionados a correr que quieren estar ahí, que quieren ver si mejoran un poquito. Sí, y además en la prueba, en la carrera del cerco, tienen la oportunidad que pueden surgir más piques porque las mujeres, es la única carrera compensada de España, las mujeres salen dos minutos veinte segundos por delante de los hombres, entonces muchos de ellos pues sí que hacen apuestas de, pues te voy a alcanzar en el kilómetro cuatro. Entre los mismos matrimonios. Ah, sí. Matrimonios, parejas, grupos de amigos, pues sí que, y la verdad es que el ambiente que hay, pues es fantástico, el ver los socios, la gente de la asociación se queda asombrada y sí que nos han dicho que no creían que tanta gente se pudiera volcar y apoyar a la asociación. Bueno, esto es fruto de las campañas, de la información que estáis dando a pie de calle y también, pues eso, decimos que es la tercera edición, cada vez, cada año se coge más visibilidad y la gente ya lo identifica, sabe de qué prueba estamos hablando y te animas, ¿no? Sí. A pesar de los pesares que vemos paraguas, que da esta primera salida de los andarines y también de la gente que ha querido ir en bicicleta o en patines. También ayuda mucho la difusión que hace Fernando, que la verdad es que toda la organización, lo que es el circuito, el montaje, todo lo relativo a lo que es la prueba en sí, lo lleva prácticamente él y está repartiendo cartelería e inscripciones, pues, no sé, casi prácticamente desde que lo tenemos en todas las pruebas en las que participa él, animando a compañeros que conoce en Burgos, en Valladolid, en Salamanca, todas las pruebas a las que él va, lleva cartelería y que todo eso también hace. Sí, teniendo en cuenta que Fernando ha sido, es un atleta consagrado y un atleta importante para Zamora, ha sido subcampeón del mundo en su categoría y entonces, pues, la verdad es que las amistades que tiene relacionadas con el deporte son grandes y nos las arrastra todas. Claro que sí. Todas las... ¿De dónde viene esa decisión de hacer la carrera compensada? Es decir, que las mujeres halgan dos minutos, veinte segundos antes que los hombres. Fernando. Bueno, la idea fue de Fernando y está basada un poco en esta enfermedad, el capricho de esta enfermedad es que afecta bastante más a las mujeres que a los hombres. De cada tres personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple, dos de ellas son mujeres. Entonces, había que darle un poco de relevancia a la mujer en cuanto a que es una de las mayores afectadas en esta enfermedad. Y a Fernando se le ocurrió, porque en otros países de Europa y en Estados Unidos sí que se hace esto, en España no. En España es la primera carrera que hay compensada, digamos. Se le ocurrió esa idea de, en la prueba de 5.000, la diferencia que existe en élite entre un hombre y una mujer, que suelen ser alrededor de los dos minutos veinte segundos, aplicarlo en esta prueba y dar dos salidas. Primero dar la salida de mujeres y a los dos minutos veinte segundos a los hombres. Y el que pueda, puede. Y el que no, puede que no. Se ha dado la circunstancia de que el primer año y el segundo año ganó un hombre, de las dos pruebas, las dos carreras, pero este año ha venido una chiquita, Beatriz Álvarez, que los ha dado a todos los hombres. Los ha ganado a todos. Sí, sí. Los ha ganado a todos. Bueno, nos alegramos también de que exista esta oportunidad, esta compensación y que sea diferente también. Sí, era por darle tampoco un poco de diferencia, primero darle, hacer una diferencia de carreras, que todas las carreras salen todos juntos y se mezclan y generalmente las cámaras y todo el mundo se fijan, los primeros participantes que siempre suelen ser hombres y de alguna manera también relacionarlo con la enfermedad. La enfermedad está, el capricho que tienes es eso, que afecta bastante más a las mujeres. Y de ahí la visibilidad, de esa salida compensada, como decimos. Los cálculos que tenéis y que decíais públicos en esta semana, el Día Mundial fue el 25 de mayo y nos contáis que más o menos al año en España se diagnostican unos 1.800 casos con esta enfermedad y en Zamora más o menos calculáis que 200 personas aproximadamente. Sí, en la provincia de Zamora se calcula que alrededor de 200 personas están afectadas, tampoco son unos datos exactamente exactos, pero más o menos. Bueno, ahí vemos a Fernando que es el atleta del que hablábamos y estas imágenes son de años anteriores, me dice mi compañero, que del año pasado concretamente, que ya ven que el sol era otra cosa, mucha agua. Bueno, hablamos un poquito de la enfermedad, qué es esta enfermedad y cuál es la importancia, supongo que como en casi todas, de un diagnóstico precoz para intentar paralizarla porque hasta ahora cura no hay. No hay. Bueno, la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes, bueno, la segunda después de los accidentes de tráfico. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que el diagnóstico se produce en una edad en la que la persona está empezando sus planes de vida, los diagnósticos se producen entre los 20 y los 40 años, pues un diagnóstico precoz, lo que permite que la medicación, las medicaciones que hay ahora que intentan modificar un poco el curso de la enfermedad, pues actúen lo antes posible, con la idea de retrasar lo máximo posible la discapacidad de la persona, del paciente. Sí que es verdad que aparte de las medicaciones, que ahora hay muchas líneas de investigación abiertas y salen en las noticias, pues sobre todo los hospitales en Barcelona, el Valdebrón, en Madrid, el Carlos III, sí que están avanzando mucho, también se está avanzando mucho en medicamentos que intentan corregir o paliar lo máximo posible los síntomas, pues por ejemplo la rigidez muscular, sí que se está avanzando también a nivel europeo en formas de esclerosis múltiple, que hasta ahora no tenían medicación, como las formas progresivas, también se está avanzando mucho en la investigación, también con actividades como la nuestra, que también en Madrid hubo una carrera el sábado, en Barcelona también hubo una en el circuito de Montmeló, la verdad es que también estamos avanzando en sensibilidad y eso, la visibilidad es mucho mayor y también conseguimos mayor apoyo de las administraciones públicas, el respaldo de la ciudadanía que siempre va por delante de la administración, pues es lo que conseguimos gracias a este tipo de actividades. Andrés, decíais que habéis hecho un recuento, más de mil personas este año, un poquito más que el anterior, participaban en esta carrera, lo recaudado, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo final de ese dinero? Íntegro, íntegro, la recaudación de todas las aportaciones de los dorsales de la carrera van para la asociación, y la asociación los destina a todas las actividades que tiene la asociación, como es la atención social, la psicología, la fisioterapia, la logopedia, el transporte adaptado a la atención domiciliaria, claro, evidentemente todo eso, para hacer todo eso a los afectados se necesitan recursos y todo lo que sacamos de la carrera, todo va destinado, todos los recursos, no hay ningún intermediario, ni ninguna empresa que participe y lleve un porcentaje, no, absolutamente todos los recursos que genera esta carrera, todos van para la asociación, y la asociación los destina a todos los servicios que hace. Que es todo lo que has dicho, es mejorar la calidad de vida de aquellas personas. De aquellos afectados e intentar que la discapacidad le llegue lo más tarde posible. La esclerosis múltiple no me frena, ese era el laima de este año, y queríais hacer hincapié en lo profesional y en lo social, es decir, tengo esta enfermedad, pero mi vida sigue. Claro, sí, porque precisamente la edad del diagnóstico, como te indicaba antes, el diagnóstico se produce en una edad complicada, pues que eso no impida a la persona el seguir con sus planes. Probablemente necesite una serie de apoyos o de adaptaciones, pero que eso no trunque su historia de vida, o con su pareja, o con sus hijos, o en su trabajo. Que vaya poco a poco adaptándose a los cambios, que van a surgir complicaciones, pero como uno que siempre va a tener un recurso de apoyo, bien asistencia médica, que se está avanzando mucho en las medicaciones, o bien en las asociaciones, que yo creo que prácticamente en todas las provincias de España hay una asociación de referencia de esclerosis múltiple, que puede tener servicios, pues estos servicios de rehabilitación, pero también hay servicios de asesoramiento. Nosotros en nuestro caso no contamos con servicio de asesoría laboral, pero sí hay otra entidad aquí en Zamora que tiene sus servicios de inserción laboral para las personas con discapacidad. Entonces, que no se queden con ninguna duda que les pueda surgir, que o bien en los servicios sanitarios, o bien el tejido asociativo creado en torno a la esclerosis múltiple puede ser un recurso y pueden ayudar en lo que menos te esperas, pues seguro que tenemos la respuesta. Pues sí, porque hablamos muchas veces de cuando a uno se le comunica que tiene X enfermedad, el impacto, el primer impacto es muy grande y las asociaciones sois un colchón inmenso para poder amortiguar ese golpe y dar sobre todo muchísima información que nos serene y que nos vaya dando los pasitos que tenemos que seguir. Y a la familia también, porque la familia también forma una gran parte de la enfermedad de la persona, hay que darse cuenta de que en el momento que se diagnostica a una persona, el ámbito familiar también sufre las consecuencias. Entonces, los servicios los hacemos, digamos, integrados a todos, no solo al afectado, sino también a la familia que va a sufrir en una gran medida esta enfermedad. Claro, ¿dónde os localizamos, chicos? Que creo que estamos súper localizadas, pero para alguien que nos esté escuchando o que acabe de recibir la noticia, también podríamos dar algunas pautas como signos de alarma, ¿no? Es decir, necesito ir al médico si me pasa esto o lo otro para saber si puede estar padeciendo esta enfermedad. Primero, ¿dónde estáis? Pues estamos en la avenida Cárdenas Cisneros, en el número 26, bajo, hace esquina con la calle Colón, en el barrio de Los Bloques. Pueden contactar con nosotros, bueno, pues estamos de 10 a 2 y de 4 a 8, todos los días, por teléfono 980-67-1204. Luego por e-mail también, azdemzamora.gmail.com. En las redes sociales también, si buscan esclerosis múltiple zamora, también, o sea que nos pueden localizar de cualquier manera. También en la página web, si ponen en Google esclerosis múltiple zamora, también salimos. O sea que facilidades para encontrarnos todas. ¿Y cuáles son esas líneas rojas que podemos decir para, bueno, para intentar adelantar ese diagnóstico lo antes posible? Pues, a ver, normalmente los primeros brotes, vamos, la mayor parte de la gente suele presentar, sobre todo, problemas visuales, pues a lo mejor visión borrosa o visión doble, y también problemas de pérdida de movilidad, pues a lo mejor que notan que arrastran más una pierna, o también problemas de sensibilidad. En ese caso, pues, o bien si es el horario, acudir al médico de cabecera, o si no, pues a través del servicio de urgencias, y ellos enseguida, al ver que son ese tipo de, bueno, hay una serie de parámetros, enseguida derivarían al servicio de neurología. Pero bueno, pues, gracias a todos estos avances, realmente llegar al neurólogo, que empiecen a hacer las pruebas, es un proceso relativamente rápido. Y nos alegramos. Sí, sí, porque antes era, pues, años y años, o pasar de un especialista a otro, y ahora sí que está bastante más acotados esos parámetros, y enseguida derivan al neurólogo. Chicos, muchísimas gracias por venir, por seguir haciendo visible esta enfermedad, y sobre todo por el trabajo que lleváis haciendo ya muchos años, y que evidentemente se avanza precisamente por ello, por el empuje que hacéis, por la visibilidad que le dais, y porque la gente os conoce, y ya sabe el trabajo que realizáis, y os está ahí ya apoyando cada vez un poquito más. Pues gracias a vosotros, y también comentaros que hacemos 20 años este... Ah, también, también. Jolín, estamos de aniversario todos. En el mes de octubre, la asociación hace 20 años también, o sea que ya llevamos una buena temporada funcionando en Zamora. O sea que en octubre volvemos a hablar. Seguro. ¿Vale? Y celebramos el cumpleaños. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias.